Bien, estamos de regreso, continuamos con las entrevistas, vamos a platicar ahora con Miguel Ángel Meléndez, Mike para nosotros y me da mucho gusto recibir al presidente del Club Rotario Nogales Sur. Igualmente, muchas gracias compañerito. Un placer tenéndolo aquí y sobre todo porque ya lo denuncié, siempre han tenido este programa Vamos Todos a Cinépolis. Así es, pues tenemos ya, este es nuestro segundo año, el año pasado tuvimos el placer de compenetrar con esta empresa Cinépolis y otorgamos dos mil boletos para criaturas de escasos recursos y de las escuelas de las áreas más marginadas, pues invitarlos a una tarde, a un día pues más bien a una función estreno con sus palomitas y su refresco y pues es muy gratificante, es muy bonito el evento este. Vamos a pedirle, por supuesto que a nuestro equipo de reporteros, ellos conocen dónde están los chavitos que pues salgan directamente beneficiados a aquellos niños, pero por lo pronto vamos a regalar unos boletos aquí a los que se, de preferencia yo le pediría que fueran boletos para niños, pues que escasamente tienen la oportunidad para ir al cine, porque esa parte del cine, una sodita, tengo entendido, ¿verdad? Sí, es su refresco y sus palomitas y obviamente pues la entrada. Entonces sí le pediríamos a nuestro auditorio que tiene la oportunidad de beneficiar a alguien, que digan yo quiero un boleto para regalárselo a un niño que conozco para que vaya al cine. Así es. No decir, pues yo voy a marcar para que vaya mi hijo, pues si su hijo tiene la oportunidad de ir al cine, usted puede comprarle el boleto, ¿qué mejor? Fíjese, que me digan, ¿sabe qué? Yo ni siquiera quiero un boleto, porque quiero llevar a regalárselo a un niño para que vaya al cine el niño, ¿no? Así es. Que ese es el objetivo como club, de llegar con ese beneficio. Así es. Ya ves que la mística rotaria es llevar el beneficio donde se ocupa, ¿no, compañero? Directamente, directamente y pues gracias a la Fundación Cinépolis, pues que ya cumple 15 años ahora en este evento, en este año, haciendo este tipo de beneficios a la comunidad en todas las áreas donde está Cinépolis. Y pues nosotros nos dieron la oportunidad y como te repito, pues estamos, estamos con mucho gusto haciendo este tipo de eventos para la niñez. En eventos anteriores, tanto el año pasado como este que acabamos de hacer hace un mes, pues les vas viendo las caritas a las criaturas y van contentos, que sus palomitas, hay criaturas que no conocen el cine, no conocen el cine. Es precisamente por eso que, insisto, con la invitación, Mike, que se comuniquen al 3146777 y que nos pidan boletos para que lleven a un niño. Seguramente usted que está en este momento en sintonía conoce a un niño que difícilmente pudiera tener acceso, ¿verdad? Que vaya al cine, que tenga la oportunidad de ir al cine con su boletito y que su boletito le asegure la entrada, le asegure su sodita y le asegure sus palomitas. Así es. Entonces yo le pongo el teléfono a disposición 46777, vamos a disponer de algunos boletos. 50 boletos. Tenemos acá, perfecto. Y estos boletos vamos a compartirle a nuestro equipo de noticias para que lleve a... Ellos tienen algunos sectores ahí de nuestros compañeros, ahí tienen contacto con algunas partes en donde hay niños que difícilmente van a... Y que van a apreciar mucho la oportunidad que Club Rotario Nogales Sur les va a dar para ir al cine. Así es, así es. Y como comento, pues ahorita aquí, gracias a Canal 7, a ti, que nos, pues, tan cordialmente siempre nos abre las puertas. Periódico Nuevo Día también es nuestro equipo. Periódico Nuevo Día, seguro que sí, el Canal 7, Periódico Nuevo Día, siempre nos han apoyado. Porque nuestro club es un club altruista, al igual que el tuyo, pues somos un club a nivel mundial que tratamos de ayudar a nuestra comunidad. Traemos ahorita estos 50 que vienen siendo parte de los 600, porque vamos a dar 600 boletos. Va a haber dos funciones, esta función es a las 11.30. 11.30, ¿es sábado? El viernes, este viernes, viernes 22. Viernes, viernes 22. A las 11.30, pues si pueden ir antes, pues mejor, porque va a ser mucho aglomeramiento de gente. La sala en sí, son dos salas, el cine está exclusivamente para nosotros, los 600 personas. Hay muchos voluntarios por parte del mismo Cinépolis, que pues los muchachos ahí muy cordialmente nos apoyan, sin goce de sueldo, al igual todos los rotarios que están involucrados en esto. E inclusive podría aprovechar hasta para invitar a ciudadanos que tengan esa inquietud, ¿qué es un rotario? ¿Qué hacen los rotarios? Con mucho gusto pueden asistir, nosotros los vamos guiando y posiblemente puedan ser algunos rotarios del futuro. Entonces, es un evento muy bonito. Hemos hecho muchas otras actividades, pero este en especial es el que venimos ahorita promocionando. Y me parece a mí perfecto platicar, por supuesto, de este programa, que es el segundo año. En una ocasión, ah, pues me tocó a Cherry, le tocó, fue el primer año. Me comentó, fíjate, Ramundo, que traigo este proyecto. Todavía andabas apenas armándolo. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Mira, pues ahí está a disposición el espacio para que vayas a promocionarlo. Y lo ando cuajándome, sellando, viendo, ando afinando los detalles. En cuanto lo tenga voy a ir contigo para llevarte boletos. Y bueno, me da mucho gusto que este sea el segundo año y sobre todo, Mike, reiterarte la disponibilidad y el espacio para las actividades. De nueva cuenta, el viernes es la función. El viernes a las 11 y a las 11 y media. Estos 50 serían para la función de las 11 y media. Función de las 11 y media. Incluyendo otros 250 boletos más. Y el de las 11, pues son otros 300 boletos. Perfecto. Los niños que lleguen un poquito más temprano. De preferencia, porque nos ha tocado que se hace un aglomoramiento, pero los tenemos bien organizados. Es un desastre bien organizado. Perfectísimo. Pues todo el mundo ahí haciendo su línea. Yo le voy a reiterar, de veras, para que usted, que está en este momento en sintonía, regale un boleto a un niño. Regáleselo en nombre del Club Rotario Nogales Sur. Bueno, usted debe conocer a un niño que difícilmente tiene la posibilidad de ir al cine. Hay niños que de veras ni conocen los cinépolis, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, haga a través de este programa altruista de Club Rotario Nogales Sur, que es por segundo año consecutivo, dése la oportunidad de convertirse en rotario en ese ratito. Puede ser posible, sí. Convierta a ese rotario en ese ratito y gestione este boleto, no para su hijo. Llévelo a un niño y si puede hacerse rotario, llévelo usted al niño. Si tiene la oportunidad, ¿por qué no? ¿Va a convertirse? Como ahorita lo decías, vamos enseñándoles el camino rotario. Tenemos los posibles rotarios del futuro. Sí, los rotarios del futuro. Dése la oportunidad a través de acá. A lo mejor diga usted, fíjese, yo conozco dos niños de allá de la colonia fulana, donde yo vivo, y yo los voy a llevar. Por supuesto que aquí les regalamos los boletos. Se los regalamos en Canal 7, pero a nombre del Club Rotario Nogales Sur, que es una oportunidad de enseñar el camino del rotarismo, compañero, ¿no? Sí, cómo no. Hay muchas empresas muy altruistas. Una de ellas es Cinepolis, precisamente, que gracias a ellos, ellos están haciendo este evento y ya lo tienen desde hace 15 años. Caímos nosotros ahí precisamente en el momento y, pues, obviamente tuvieron confianza en nosotros como rotarios, porque el ser rotario ya implica una persona creíble. Entonces, estamos trabajando y siempre vamos a estar trabajando por nuestra comunidad y aquí estamos en otro evento más. Perfecto. Insistimos, conviértase en rotario, lleve a un niño, a dos niños, a lo mejor aquí está la oportunidad. Por supuesto que nosotros sumamente agradecidos en Canal 7 que nos dé el Club Rotario Nogales Sur la oportunidad de ser vínculo, de ser el puente para llegar a usted. A lo mejor usted en este momento nos capta la idea, pues, que diga, sí, yo quiero ser rotario el sábado y voy a llevar a dos niños. El viernes, perdón, el viernes, perdón, que no me gane la fecha porque a lo mejor... Ah, porque estaba con lo del sábado, transmitiendo ahorita lo de la misa del sábado en el Estadio Hofer, pero el próximo viernes conviértase en rotario. Háblenos al 314-6777 y dígale ayer, muchacho, oiga, fíjese que yo tengo dos niños que quiero llevarlos al cine a nombre de Club Rotario Nogales Sur y aquí le vamos a repartir los boletos. Una excelente oportunidad y de veras que yo... Hazle llegar a nuestros compañeros de tu club la felicitación porque yo sé que el viernes van a andar súper atareados en la organización. Movilizar, atender 300 niños en una función y luego 300 niños en otra función. No es fácil, yo estoy seguro que no es fácil. Entonces, pues hazle llegar el reconocimiento y que se pongan las pilas en seguir trabajando por la comunidad, que ponen muy en alto el rotarismo. Así es, así es. No, pues muchas gracias de nuevo. Lo que se me pasaba de comentarles es precisamente la película que van a ver. Ah, ¿qué película van a ver los niños? Es un estreno que se llama Lluvia de hamburguesas 2. Órale. Y son películas de Walt Disney muy bonitas, muy animadas. O para los niños, ¿no? Lluvia de hamburguesas. Y lo más bonito de todo esto, del evento, es verles las caras, las criaturas, los rastos. Y ahí andas preguntando y felices. No, loco, sus horas y sus palomitas. Entonces, le reiteramos, conviértase en Rotario el próximo viernes. Lleve a un niño al cine. Club Rotario Nogales Sur le brinda la oportunidad de que haga feliz a uno, a dos niños. Que los lleve a ustedes personalmente. A lo mejor con nada más regalarles el boleto o ya se convierte en Rotario y los lleva, lo traslada directamente al cine. Entonces, es una oportunidad, ¿no? Así es. Y te agradezco, de veras, May, por darnos la oportunidad de regalar estos boletos. No, no, no. Agradecidos nosotros como club a ustedes por extendernos la mano todo el tiempo. Y, pues, llegar a esa comunidad que todo su público, pues, a lo de la hora es tan extenso que sí les damos las gracias nosotros. Luego, te voy a hacer la invitación para platicar de los demás programas, que yo sé que son muchos. Los programas banderas que tienen en Club Rotario Nogales Sur, de beneficio y atención directa a la comunidad. Lo vamos a platicar de eso. Seguro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos a la orden. Gracias a Mike. Miguel Ángel Meléndez. Meléndez, él es el presidente del Club Rotario Nogales Sur y que nos trajo estos boletos que vamos a regalar para que lleve usted a un niño al cine. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron estos 60 minutos de entrevistas, de intensidad informativa, a su servicio de parte de Canal 7, el canal de las noticias, periódico Nuevo Día, el periódico de Nogales. Yo lo invito para que mañana en punto de las 13 horas de Nueva Cuenta nos sintonice. Me voy, pero le dejo con la información del clima patrocinada por TV Cable, el mejor sistema de cable de la región. En casita, que tenga usted buen...